No tome al navegar. Tal como cualquier otra actividad, el remo y el alcohol no se mezclan. Nunca reme cuando esté bajo la influencia del alcohol o las drogas. La operación de cualquier bote al estar intoxicado es peligrosa y contra las leyes locales, estatales y federales. El buen juicio es crítico mientras estén en el agua. Sé consciente que los efectos del consumo del alcohol pueden aumentar estando en el agua debido a varios factores tal como el calor y el movimiento. No tome riesgos.